Ocurrió lo previsto. Con el apoyo de los procuradores de Vox y de Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco quedó en la noche de ayer investido presidente y el martes tomará posesión de ese cargo al frente de la Junta de Castilla y León. Fue el momento cumbre tras un largo día de debate, de explicación de programa y también de críticas, algunas de ellas duras. Con mucha intensidad, con mucha emoción, con mucha responsabilidad, siendo consciente que lo que estaba en juego era el futuro de Castilla y León, estaba en juego el futuro de las personas de Castilla y León y le hemos ofrecido un gobierno sólido y estable para cuatro años. Eso es de lo que iban estas elecciones y eso es de lo que iba el acuerdo que hemos pactado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Críticas duras también las que ha lanzado la responsable del PSOE de Palencia sobre el futuro gobierno de la Junta. Para Miriam Andrés, ayer fue una jornada triste. Habla de un retroceso social y cree que esta alianza PP-Vox tendrá una repercusión muy negativa para Palencia. Y repercusión han tenido las palabras del portavoz de Vox sobre las autonomías. En su discurso, García Gallardo dejó claro que su partido aspiraba a la centralización de los servicios administrativos. El PP resta importancia a estas palabras. Hablan de diferentes ideologías, pero de un futuro gobierno fuerte. Hoy, en el marco de la Semana Santa, tendrá lugar, si el tiempo lo permite, la procesión del prendimiento. Es una de las más características de Palencia en la que las cofradías de los nazarenos y el Cristo de Medinaceli suman esfuerzos. El momento álgido llega con los toques del tararú y los golpes de Gallardete a las puertas de la iglesia de San Miguel. Hoy les contaremos cómo queda finalmente la asignatura de filosofía en las aulas de toda Castilla y León. Los profesores de esta asignatura proponen dar una hora más en bachillerato y en la asignatura de valores cívicos y éticos para compensar la devaluación en la que ha quedado esta materia con la nueva reforma educativa. Se lo vamos a explicar. Bueno, hoy en el Tiempo para los Deportes, en el capítulo deportivo, vamos a hablar de ciclismo, porque el ciclismo palentino tiene un protagonista en la máxima categoría militando en las filas del equipo Movistar. Se trata de Miguel Ángel Andrés, Miguelín, con la particularidad que milita en el Iptin, es decir, ciclismo virtual. Pero ha compartido concentración con el famoso equipo Navarro. El día menos pensado, ficharon a Miguelín. ...281. Favorables a la propuesta, 44. En contra, 37. Abstenciones, 0. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco. Esta presidencia lo comunicará así a Su Majestad el Rey a efectos de su nombramiento como presidente de la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación. Después de ese momento, ayer pasadas las nueve y media de la noche, Alfonso Fernández Mañueco se convertía en presidente electo de la Junta de Castilla y León tras recibir el apoyo de las Cortes. El martes tomará posesión, el miércoles harán lo propio todos los consejeros y el jueves tendrá lugar el primer Consejo de Gobierno de esta undécima legislatura. Tras la elección de Alfonso Fernández Mañueco como presidente, se abren nuevas incógnitas, como por ejemplo, quiénes serán los consejeros designados, los nombres del Partido Popular. De momento, los partidos aquí, en Palencia, ya se han pronunciado sus reacciones. Alba Míguez, sobre lo esperado, ¿nos lo cuentas? Sí, las reacciones al nuevo Gobierno de Castilla y León no se han hecho esperar. El Partido Popular de Palencia no quiere entrar en polémicas y asegura que lo importante es que ya hay un pacto de gobierno para esta legislatura, más allá de que ambos partidos puedan tener diferencias ideológicas, haciendo sobre todo alusión a ese mensaje que ayer Vox lanzó en las Cortes contra las autonomías. Sin embargo, para el Partido Socialista, el de ayer fue un día muy triste y les preocupa especialmente las consecuencias que esto pueda tener para provincias como Palencia. Puede estar usted tranquilo. En esta ocasión podrá contar con un socio leal, con el que podrá discrepar, sí, pero cuya sinceridad podrá poner usted siempre a prueba sin temor a ser traicionado. En las primeras palabras de García Gallardo llegaba una promesa de lealtad en este enlace de gobierno inédito hasta ahora en nuestro país. Una prueba de fidelidad que escondía un mensaje implícito a la anterior socio, a Ciudadanos, al que también dedicaba frases directas. Señor Igea, le deseo a usted mayor éxito como youtuber del que ha tenido como vicepresidente. Pero tras los votos de unión venían algunas declaraciones de intención, estadio al que Vox aspira a llegar si las urnas le dan en un futuro el respaldo mayoritario. La reivindicación de la diversidad y la cercanía a los servicios públicos no requieren la existencia de 17 parlamentos regionales, con su consecuente laberinto legislativo y sus fronteras inventadas. Una centralización a la que el PP resta importancia. Es un pacto de dos partidos que cada uno tiene, sus propuestas, su ideología y su forma de ver la realidad de Castilla y León. No importan las diferencias ideológicas, importa un pacto que ven útil, fuerte y que garantiza, aseguran los cuatro años. Que se va a manejar en términos de lealtad y que lo que va a procurar es el desarrollo de Castilla y León y la mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Habrá consejeros palentinos. Yo no se lo puedo adelantar porque yo no soy el presidente. Y el que corresponde anunciar el gobierno es al presidente Alfonso Fernández Mañeco. Que se acabe la legislatura, que sea fructífera, que sea buena, que sea buena también para Palencia como no. La incógnita será también ver cómo se reparten los dos partidos de gobierno las delegaciones de la Junta. Pero se da en el siguiente capítulo de esta incipiente unión que da sus primeros pasos. Un pacto de gobierno que para el Partido Socialista más que incertidumbre genera preocupación. Lamentar, ¿no? Que seamos noticia Castilla y León a nivel nacional por ser el primer gobierno autonómico donde entra la extrema derecha. Está claro que hay un cambio de modelo en la sociedad que apuesta por unas políticas más conservadoras porque nos podemos rasgar las vestiduras. Pero los que están ahí en el gobierno es porque han recibido los votos. Los socialistas, por ejemplo, temen por el futuro de la sanidad en nuestra provincia. A mí no me preocupan las bajadas de impuestos. Me preocupa a quiénes van dirigidas y en detrimento de qué. Tenemos un hospital de los años 70. Por otro lado, la radioterapia. Nuestros enfermos de cáncer siguen haciendo kilómetros y kilómetros que les llevan horas de viaje para un tratamiento de 10 minutos. Miriam Andrés confía en que esto no sea extrapolable a las elecciones municipales del próximo año. Yo confío que Palencia reaccione y vote por un cambio el año que viene porque Palencia lleva teniendo 10, 12 años un gobierno conservador ya y está viendo cómo estamos siendo lastrados en favor de otras provincias u otras capitales que están teniendo gobiernos progresistas y que están tirando. Tenemos ahí a Valladolid y a Burgos que nos están dejando como una ciudad dormitorio. Como ayer ya hizo ante la tribuna su secretario regional, los socialistas insisten en que velarán para que no se retrocedan los derechos adquiridos por los castellanos y leoneses y los palentinos. Bueno, continuamos. Abrimos página ahora de informaciones relacionadas con la Semana Santa. Bueno, también ayer la Semana Santa estuvo marcada por la lluvia. El agua impidió la normal celebración de la procesión de las cinco llagas. Como alternativa, los cofrades organizaron un pequeño desfile en la Plaza de San Francisco. Eso que están viendo, se decidió actuar así por miedo a que la lluvia pudiera dañar la talla de Alejo de Bahía. Eso ocurrió en el inicio. El acto de la vestición de los hermanos, como están viendo, y las cinco paradas se realizaron dentro de la iglesia, la de San Francisco, abarrotada, por cierto. En la jornada de hoy, siempre que el tiempo lo permite, se va a celebrar, además, en cuestión de muy pocos minutos, si el tiempo lo permite, lo decimos, la procesión del pendimiento. Un acto en el que los nazarenos acuden a San Miguel para prender a Jesús. Tras los toques de Tararú y los golpes de Gallarrete en la puerta, prenden la imagen del Cristo de Medinaceli para recorrer las calles de la capital. El prendimiento de Jesús se ha convertido en uno de los momentos más populares de la Semana Santa de Palencia. Nuestra otra carroza, con la talla de la tradición de Judas, viene hasta la base de la torre de San Miguel. Mediante una lectura que se hace, el toque del himno con la banda, y los tres toques en la puerta, con sus tres correspondientes toques de Tararú, sale la carroza del Cristo, se bailan, escenificando un poco esa traición de Judas para prender a Jesús. Una de sus singularidades es que se trata de una procesión organizada por dos cofradías, los nazarenos y el Cristo de Medinaceli. Cuando empezamos nosotros, éramos muy poquitos, desfilábamos y decíamos que era la familia. O sea, nos veían por la calle y decían, ya viene la familia. Entonces nosotros, pues claro, tuvimos que buscar y los nazarenos se ofrecieron a colaborar con nosotros. Que empezaría a desfilar en torno a 1955, 56 en esas fechas y hasta hoy. La iglesia de San Miguel acoge el prendimiento de una talla del Cristo de Medinaceli del siglo XVII, que atesora tanta historia como pasión entre los cofrades. Después de haber estado dos años sin nada, este año lo vamos a vivir muy bien y con muchas ganas, claro. Esa contraposición de música, silencios, golpes, creo que también ayudan a darle ese misticismo al acto. Un acto que se ha convertido por méritos propios en momento clave de nuestra Semana Santa. Segunda víctima mortal en las carreteras palentinas desde que comenzara la operación especial de tráfico de la Semana Santa. Y quinta en lo que llevamos de año. Hablamos de una mujer de 92 años que ha fallecido en el hospital donde ingresó tras sufrir un accidente el pasado viernes. El vehículo en el que viajaba como copiloto sufrió una salida en la vía muy cerca de Osorno por causas que se desconocen. El conductor sufrió lesiones. Bueno, vamos con los datos que nos deja la pandemia hoy. En nuestra provincia desde el viernes se han notificado 386 nuevos casos, 149 en las últimas 24 horas. En estos momentos hay 9 brotes activos, 229 casos vinculados a ellas. Las altas ascienden a las 3.182. También asciende el número de fallecidos. Hay que lamentar una nueva víctima mortal. Se alcanza ya la cifra de 596 desde marzo de 2020. Restringida la entrada a Villaescusa de las Torres por la falta de arreglo en el puente de acceso. El gobierno municipal culpa de esta situación a la diputación y permite únicamente la entrada a los vecinos del pueblo y a los que estén puntualmente autorizados. Lo vamos a ver junto con otros asuntos que nos deja la jornada de actividad. El PSOE ha criticado la subvención de 250.000 euros al Real Madrid por la celebración de dos campos de fútbol en la provincia. Los socialistas consideran que esta subvención es desproporcionada y que está por encima de las ayudas que la diputación da a las escuelas deportivas y a los clubes de fútbol provinciales. La presidenta de la institución ha querido zanjar las críticas. Lo que ha hecho la diputación sin duda es subvencionar a las familias parte del coste que supone que el niño pueda acceder a este campus. Pero la diputación no quiere decir que con eso no apoye al deporte local. Nosotros tenemos un amplio abanico de convenios con los distintos clubes. El Ayuntamiento de Pomar de Valdivia y la Junta Vecinal de Villa Escusa de las Torres restringen indefinidamente la entrada de vehículos que no sean residentes o autorizados por el camino vecinal por el que se accede provisionalmente a Villa Escusa. Culpan a la diputación de la demora en el arreglo del puente de acceso, puente que cayó en 2019 tras una inundación. Hasta el 31 de marzo de este año, la sede electrónica del Ayuntamiento capitalino ha recibido más de 4.200 trámites telemáticos, periodo de tiempo en el que han tenido 20.000 visitas y más de 12.000 usuarios únicos. Desde el consistorio, satisfechos con el funcionamiento de la sede, buscan seguir dando a conocer sus posibilidades. Los centros turísticos municipales amplian su horario para facilitar las visitas en Semana Santa. Así, el centro de Victorio Macho, el punto románico de la huerta de Guadian y el Museo del Agua, abren hasta el 17 de abril de 10.30 a 2 y de 5 a 8.30. Son imágenes de esta noche. Un grupo de 73 ucranianos llegaban, así como están viendo, a Paredes de Nava. Forman parte del proyecto de acogida que desarrolla la Fundación Catalana Acción Familiar. Algunos de ellos se quedarán en viviendas propiedad del Ayuntamiento, de este pequeño municipio de Palencia, de Paredes, pero la mayor parte ya han salido hacia Salamanca y hacia Valladolid. Y más asuntos. Los profesores de filosofía, se lo contábamos al inicio, proponen en Castilla y León dar más horas de su materia en primero y segundo de bachillerato a partir del próximo curso y también aumentar la carga horaria en educación de valores cívicos y éticos en la ESO, para compensar así la devaluación en la que ha quedado la materia con el nuevo currículum. Castilla y León mantendrá la optativa de taller de filosofía en cuarto de la ESO. Nos hemos esforzado por incluir un bloque centrado en la argumentación, en la evaluación de los argumentos y, en definitiva, en el desarrollo del pensamiento crítico. Pero será difícil de ofertar en todos los centros. La optatividad es muy difícil en los centros, digamos, rurales con muy pequeño número de alumnos. Los profesores de filosofía han presentado sus propuestas al currículum que tiene que aprobar la Junta. Nosotros desearíamos que la educación en valores cívicos y éticos contara con dos horas semanales. Hemos intentado ampliar el contenido filosófico de la materia. El nuevo currículum del Ministerio incumple parte del acuerdo unánime de todos los partidos de incluir los estudios filosóficos obligatorios de cuarto de la ESO a segundo de bachillerato. Acabamos siendo el instrumento, digamos, de pelea política y nosotros estamos al margen. Consideramos que lo verdaderamente importante es que se ha roto ese acuerdo. En la propuesta de Castilla y León, las dos materias de filosofía obligatorias en bachillerato también doblarán su carga horaria. Esta mañana se ha presentado el segundo encuentro de Escuelas Taurinas Villa de Ampudia en el que van a participar 14 alumnos de la Escuela Taurina de Palencia. Es un certamen que cuenta con la participación de 48 alumnos de 16 escuelas taurinas nacionales y nueve ganaderías. Las rondas clasificatorias y la semifinal se disputarán entre el 23 de abril y el 29 de mayo. Se celebrará la gran final a la que llegarán ocho alumnos. Además, el triunfador participará en la novillada de la Feria Chica el próximo 5 de junio. Estamos muy contentos. Nuestros alumnos están dando un avance importantísimo. Y hoy en día, este año sobre todo, podemos presumir de que vamos a tener un número elevado en grandes anovilladas y clases taurinas, clases prácticas, perdón, que este año estamos muy contentos. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de ciclismo, en concreto de Miguel Ángel Andrés Miguelín. Es un palentino que milita en el equipo profesional de ciclismo virtual de Movistar. Si alguna vez ven por las carreteras palentinas a un ciclista uniformado con los colores del Movistar y con la misma bicicleta que utilizan los corredores del equipo navarro, no se piensen que es uno de sus corredores del equipo UCI World Tour ni un globero caprichoso y adinerado. Se trata de Miguel Ángel Andrés Miguelín, ciclista máster que forma parte de la estructura del Movistar, pero en su e-team, es decir, ciclismo virtual. Miguelín se apuntó y empezó a destacar tanto que fue llamado por el Movistar para formar parte de su nuevo equipo virtual, cumpliendo su segunda temporada. Tiene la misma equipación que el primer equipo, el mismo material y compite a nivel internacional online teniendo un avatar. Sigue corriendo en ruta defendiendo en las carreras máster el Mayotte de Norimberg, pero cada vez sale menos a entrenar ya que lo hace en casa, dado que también requiere un gran esfuerzo físico correr con rodillo. A falta de profesionales en Tura, Palencia tiene a un ciclista en el Movistar, aunque sea en Iti. La pandemia provocó estas cosas, el boom del ciclismo en casa. Bueno, vamos a continuación con baloncesto, con la recogida del trofeo de campeón para el grupo Inmapa Filipenses, lo hizo en Venta de Baños. Grupo Inmapa Filipenses despidió la temporada con un contundente triunfo en la cancha del filial del Venta de Baños, por 57 a 81, culminando así una temporada de sombrero, con una única derrota, con la mejor defensa y el mejor ataque de toda la categoría. Regresa, de esta manera, a la Liga EVA por la puerta grande. En el pabellón, Marta Domínguez recibía el trofeo de campeón de la mano del delegado provincial Javier de la Torre. Ahora le toca otro partido al club colegial, pero en los despachos. El club aceptará el ascenso, pero deberá sacar adelante el presupuesto y, en función de ello, confeccionar una plantilla en la que predominarán los jugadores palentinos, pero necesitará refuerzos para completarlo. Bueno, y vamos a continuación con más asuntos. Acabamos, en este caso, con uno de los orgullos del deporte palentino, la colegiada escrita al colegio tinerfeño, pero palentina, Marta Huerta de Aza. Vamos a conocer cómo le van las cosas. Podría ser una salida al campo más, pero no lo es. Marta Huerta ha vuelto a marcar un hito para el arbitraje femenino. Un sueño hecho realidad, ¿no? Yo creo que esto es el ejemplo, más que nada, de que quien la sigue, la consigue. La palentina dirigió el partido de cuartos de la Champions femenina que enfrentaba al Vallet y al PSG. Se convirtió en la primera española en arbitrar un encuentro con VAR. Nos hicieron el partido mucho más sencillo con su ayuda y, gracias a Dios, no tuvieron que intervenir en ninguna situación. Y eso, bueno, quiere decir que no tuvimos ningún error grave ni manifiesto, así que tampoco les hicimos trabajar mucho. Marta lleva años en lo más alto del arbitraje femenino. Cuenta con la distinción élite otorgada por la UEFA. Con cinco árbitros, España es, junto a Alemania, el país que más colegiados tiene con esta categoría. Aunque aquí no lo valoramos, tenemos grandes árbitros y grandes leyendas gracias a la liga que tenemos, que es de tan altísimo nivel, pues las exigencias son mucho más altas. Y al final, los árbitros también tenemos que adaptarnos a esas exigencias. Pero no solo derriba barreras sobre el césped, también lo hace en su vida personal. Hace un año nació su hija Valeria y ahora compagina su profesión con la maternidad. Que pasamos muchos días y muchas noches fuera de casa y no quiero que perderme nada de su infancia porque ese tiempo no vuelve. Mientras sueña con el colofón a otro año histórico. Si se puede culminar con ir a la Euro, la verdad que sería ya la guinda del pastel. Marta sigue trabajando y consolidando el buen momento por el que pasa el arbitraje español. Bueno, vamos con la previsión. Aumentan ligeramente las temperaturas, pero bajan también las mínimas. Lo vemos en nuestro pronóstico en el tiempo, en el que como van a ver, de cara a la jornada de mañana, el riesgo de precipitaciones disminuye. De cara a la jornada del miércoles desaparecen en gran parte las precipitaciones. Cielos nublados parcialmente soleados en el norte de la provincia. Las temperaturas rondarán en torno a los 15 grados en municipios como Guardo, Cervera de Pisuerga o Aguilar de Campó, aunque las mínimas serán de 2 grados. El termómetro marcará similares en Alar del Rey, Buenavista de Valdavia, Herrera de Pisuerga o Saldaña, con cielos nublados y parcialmente soleados durante toda la jornada. Posibles precipitaciones también en Osorno, Carrión, Lantadilla o Astudillo, donde el mercurio alcanzará los 18 grados y las mínimas no superarán los 2 grados. En tierra de campos, cielos nubosos con intervalos soleados que acompañarán durante toda la jornada. Las temperaturas rondarán los 17 grados con mínimas de 2 en municipios como Fuentes de Nava, Monzón o Villarramiel. Lluvias intermitentes también en las localidades de la Alfoz, como Becerril de Campos, Villamuriel, Venta de Baños o Torquemada, donde el termómetro alcanzará los 18 grados y las mínimas serán de 3 grados positivos. En la capital, intervalos soleados con lluvias a primera hora de la tarde. Las temperaturas ascenderán a los 18 grados y 3 de mínima. De cara al fin de semana, desaparecerán las lluvias, predominarán los cielos soleados, con unas temperaturas que continuarán en ascenso hasta los 23 grados. Convocado el 13º Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla, que se concede a la trayectoria profesional de fotógrafos nacionales, con el que la Diputación honra a la figura de Piedad Isla, creado en 2010, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, se premia con 6.000 euros al ganador. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el Antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte a Citores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada, en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Así nos vamos, no hay tiempo para más. Que pasen una buena noche. Ya saben que regresamos mañana. Sean felices. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.